Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Muchas gracias por permitirme ingresar una vez más. Vamos a iniciar nuestra reunión de la semana número 7. En esta ocasión vamos a cerrar el ciclo de la literatura española. Ya en las reuniones anteriores habíamos estado viendo las diversas etapas desde la Edad Media y ahora nos vamos a dirigir al último momento del siglo de oro, con el barroco. Vamos a hablar de Cervantes, el engañoso hidálogo, Don Quijote de la Mancha y terminaremos con el romanticismo español del siglo XIX, que son, digamos, los momentos que nos permiten cerrar este primer ciclo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Recuerden ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, pueden escribir en el chat sus preguntas y también, bueno, pueden emplear el micrófono para plantear sus dudas. Muy bien, nos vamos entonces rápidamente a trabajar. Hoy tenemos varios puntos muy concretos, así que voy a ser muy específico a la hora de abordar los temas. Así, este es una pequeña línea de tiempo en la cual estamos ubicando las etapas por donde estamos recorriendo en las últimas clases. Aquí está la Edad Media, donde vimos al Miosit. Hablamos también del Renacimiento, pero de manera general, abriendo con él la etapa del siglo de oro, la etapa de mayor auge, de mayor plenitud de la literatura española. Y desde la clase pasada estamos enfocados en el barroco. Ya vimos características del barroco, el teatro, la vida y sueño. Y hoy nos corresponde trabajar el Quijote, con la narrativa barroca. Y ahí daremos un pequeño salto hasta el Romanticismo, siglo XIX. Solo cabe mencionar, ¿no?, entre el barroco y el Romanticismo está el Neoclásico. Así que no lo vamos a desarrollar porque no está en el temario, pero es importante tener esta visión panorámica de la literatura española. Muy bien, nos vamos entonces ahora a trabajar el primer punto, ¿sí? La narrativa barroca con Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra es el principal representante de la literatura española y de la literatura universal, ¿no? Sobre todo por su contribución al desarrollo de la novela, ¿sí? Con la obra El Quijote. Fue conocido con el sobrenombre del Manco de Lepanto, precisamente por un accidente que tuvo, ¿no?, en medio de una batalla, en la batalla de Lepanto, donde pierde la movilidad de uno de sus brazos, ¿no? Y fue autor de la novela emblemática de la narrativa española, que es El Quijote, ¿sí? Pero Cervantes fue también un autor muy versátil, escribió teatro, escribió poesía, ¿no? Pero es en la narrativa donde, digamos, destaca, ¿no?, con esta novela El Quijote. Muy bien, veamos primero rápidamente algunos aspectos puntuales sobre la obra, ¿sí? Pertenece al género épico, ¿sí? Porque por el carácter narrativo de la novela, recuerden, la novela nos narra, ¿no?, las diversas aventuras de El Quijote, ¿no?, de este personaje, digamos, fabulador, ¿no?, lleno de imaginación. Y la novela pertenece a la especie novela, ¿no? Esta obra pertenece a la especie novela. Recuerden, en cada época hemos estado viendo dentro del género épico diversas especies, ¿no? En la antigüedad hablábamos de la epopeya, en la Edad Media hablábamos del cantar de gesta, y en la época moderna hablaremos de la novela. Y ahí es donde el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es muy importante, ¿no?, porque, como lo dije hace un momento, sienta las bases de la novela moderna, ¿no? Es uno de los fundamentos importantes de la novela moderna. Bien, en cuanto al estilo, la novela va a destacar por dos rasgos importantes. Uno, por la gran elaboración de los rasgos, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Recuerden ustedes cuando hablábamos del barroco, en la clase pasada, ¿sí? Y describíamos, ¿no?, algunas características, ¿no? Básicamente agrupábamos las características del barroco en dos, digamos, dos ideas, ¿no? Uno, el aspecto formal, ¿no?, el estilo recargado, retorcido, ¿no?, que tiene que ver mucho con el empleo de la metáfora, de figuras, del hiperbato, ¿no?, básicamente en la expresión, que consigue, digamos, en el barroco un tipo de lenguaje muy hermético, ¿no?, muy alambicado, ¿no?, y el otro aspecto que habíamos estado comentando tenía que ver con la manera en la que el barroco interpreta la realidad, ¿no? Este modo de interpretar la realidad tenía que ver con, digamos, esa mirada de inestabilidad sobre la realidad, esa idea de fugacidad de la existencia, esa idea de entender la vida como un teatro, como una representación, la idea de la ambigüedad, ¿no?, que forma parte, por ejemplo, en la vida de sueños, lo vimos, forma parte de la mirada de Segismundo, ¿no? El gran problema de Segismundo es que, digamos, no percibe ese mundo como estable, como concreto, ¿no?, porque Segismundo no sabe si lo que está viviendo es un sueño o no, ¿no? Hay mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, por ejemplo, en su existencia, ¿no? Entonces, esa es la otra característica del barroco que decíamos, ¿no? Muy bien, entonces, volviendo al Quijote, cuando hablamos de rasgos muy elaborados, nos estamos refiriendo a nosotros a la complejidad de los personajes, ¿sí? Sobre todo, piensen ustedes en los dos personajes centrales, ¿no?, que tienen que ver con el Quijote y con Sancho, ¿no? Ambos personajes están constituidos por una variedad de dimensiones que nos permite tener ante nosotros a dos sujetos muy complejos, ¿no?, muy profundos, ¿no? No se trata simplemente de un hidalgo que enloqueció, ni tampoco se trata simplemente de un sujeto popular, ¿no?, sino se trata de personajes cuyas actitudes nos llevan, ¿no?, a profundos conflictos y a reflexiones también enormes, ¿no? Por ejemplo, parte de la construcción de esos personajes tiene que ver con las oposiciones, ¿no?, que es uno de los fundamentos que estructuran la novela, ¿no? La novela está construida principalmente a través de la contraposición de ideas, ¿no? La locura, la cordura, el ser, el parecer, la realidad, la ficción, el idealismo, el pragmatismo, son ideas que se contraponen y conflictúan en la novela. Pero, ¿cómo lo hacen? Lo hacen principalmente a través de los personajes, ¿no? Si nosotros tomamos al Quijote, ¿no?, y tomamos a Sancho, podemos ver que cada uno de ellos se configura, ¿no?, se configura a partir de representar cada una de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, el Quijote encarna la locura, ¿no? Después de haber leído tantas novelas de caballería, ahora él se crea un caballero andante. En cambio, Sancho, la cordura, ¿no?, la lógica, claro. Por ejemplo, esa locura del Quijote lo lleva, ¿a qué?, a crear mundos de ficción. El Quijote ve, entonces, dentro de su vida, ¿no?, dentro de su existencia, ve gigantes, piratas, princesas, ¿no? En cambio, Sancho, que concibe y, digamos, se vincula con la realidad, confronta constantemente al Quijote, ¿no? Mientras el Quijote ve gigantes, Sancho ve los molinos, ¿no? Mientras el Quijote ve piratas, Sancho ve los cabreros, ¿no? Mientras el Quijote ve esclavos, Sancho ve a las ovejas, ¿no? Entonces, hay, a través de la relación entre estos dos personajes, esa contraposición, esas oposiciones de los conceptos, ¿sí? Y es en esa confrontación en la cual se establece, ¿sí?, el estilo barroco de la novela, ¿sí? La novela es barroca no por el lenguaje que emplee, ¿no? No por un lenguaje hermético, enrevesado, tipo góngora, sino es barroca por el planteamiento, la interpretación de la realidad que nos brinda, ¿no? A la misma manera como nos presentaba, por ejemplo, el Ávila y el Sueño, ¿no? La visión de ese gismundo, en este caso es la visión del Quijote, ¿no? Donde la realidad y la ficción se confunden, ¿no? Se confunden. Muy bien. Otra característica de la novela es que mezcla tres variantes del lenguaje, ¿no? La idea es muy concreta, ¿no? Los personajes se van a caracterizar por su modo de habla. En ese sentido, Sancho, ¿no? Se define, ¿no? Como un sujeto popular precisamente por el lenguaje coloquial, informal, ¿no? Que emplea, ¿no? Cargado de modismos, de coloquialismos, de vulgarismos, ¿no? De dichos, de frases, sentencias, etcétera. En cambio, el Quijote se va a identificar como, ¿sí? Un sujeto, digamos, de refinamiento, de un lenguaje elevado, porque emplea un lenguaje señorial, ¿no? El narrador, también otro registro presente en la novela, ¿no? Se entrega a nosotros un registro, digamos, estándar, un registro más formal, ¿no? Que se distingue, ¿no? El de los personajes. ¿Qué sentido tiene esta presencia de variantes de lenguaje, lo que también se conoce como el estilo cervantino? Se refiere, en un primer momento, lo que decíamos hace un segundo, ¿no? Nos permite una caracterización de los personajes, ¿no? Podemos distinguir y definir los personajes por el modo como hablan. Y esto nos lleva al segundo punto. Mayor realismo en la representación. Recuerden ustedes las características que veíamos la clase pasada sobre el barroco. Entre ellas, mencionábamos que el barroco pretendía un mayor realismo. ¿Esto por qué es tan resaltante en el barroco? Recuerden la etapa anterior, el renacimiento. ¿Qué es lo que distingue al renacimiento? La idealización, ¿no? Y en ese sentido, los personajes son poco realistas, ¿sí? En la narrativa renacentista, ¿no? ¿Por qué? Porque están idealizados, ¿no? Porque responden más a principios estéticos que a reflejar la realidad, ¿no? Y el barroco quiere ser más realista. En ese sentido, la idea del lenguaje como una forma de caracterizar y definir a los personajes es un aporte importante de la novela de Cervantes. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos entonces, después de ver estos aspectos formales, nos vamos ahora a hablar de la obra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pero para hablar de la obra, ahora del argumento, vale tener en cuenta dos detalles, ¿sí? Es decir, vamos a revisar algunos aspectos de la obra, pero tengamos en cuenta dos detalles. Uno, ¿cuál es el tema central de la obra? ¿Sí? El tema central es el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Recuerden ustedes lo que hace un momento señalábamos, la contraposición de ideas, ¿no? De tal modo que los personajes, ¿no? Van a encarnar las ideas contrarias, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La pugna entre estos dos personajes no es otra que la pugna entre conceptos opuestos. De tal modo, por ejemplo, que el Quijote encarna el idealismo. Y lo podemos definir o lo podemos identificar por la actitud del Quijote. Piensen, por ejemplo, ustedes, ¿no? El ánimo de salir a buscar aventuras, ¿no? ¿Por qué el Quijote sale en búsqueda de aventuras? El único motivo, o el principal motivo en tal caso, es porque el Quijote quiere hacer el bien. El Quijote quiere hacer justicia, ¿no? En ese sentido, los ideales de justicia y del bien son los que lo guían al Quijote. Son los que lo impulsan al Quijote, ¿no? En cambio, Sancho, cuando va a salir con el Quijote como su escudero, no lo hace por ideales. Lo hace por una cuestión pragmática, es decir, utilitaria, material. Sancho desea dinero. Y el Quijote se lo propone, ¿no? El Quijote le dice a Sancho que si lo acompaña lo va a recompensar con dinero. Pero, o cuando conquiste en alguna provincia, el Quijote le promete a Sancho que lo nombrará gobernante de aquella provincia, ¿no? Entonces, por un lado, el liderismo del Quijote, ¿no? Sus acciones están impulsadas por ideas trascendentales. Y el otro, Sancho, pragmático, porque su motivación principal es el provecho, en este caso, material, ¿no? De los hechos, entonces, esas dos perspectivas, ¿no? Se confrontan en la novela, ¿no? Y esas dos perspectivas encarnan en el fondo la naturaleza del ser humano, ¿sí? Los dos tipos humanos eternos, ¿no? Esta idea que se propone acá como comentario tiene que ver con la constitución de nuestra cultura. La cultura occidental, ¿sí? Se ha ido diseñando y se ha ido desarrollando sobre la base de dos perspectivas, principalmente. El idealismo y el materialismo, ¿no? Gran parte del pensamiento occidental discurre entre esos dos carriles, digamos, ¿no? En ese sentido, Quijote y Sancho, digamos, logran contener, ¿no? Toda nuestra cultura universal, en ese sentido, ¿no? Por eso representan dos tipos humanos eternos y universales, ¿no? Y de ahí la importancia de la confrontación de estos personajes. Muy bien. Muy bien. Este es un punto que quería tener presente a la hora de revisar el argumento de la obra. El otro punto tiene que ver con la naturaleza barroca de la novela. Recuerden, lo barroco en la novela está en el planteamiento de la realidad, que no tiene que ver solamente con la confrontación de opuestos, sino tiene que ver con la confusión. Es decir, no se trata solamente de contraponer, digamos, el idealismo con el pragmatismo, sino se trata de que llega a un punto de inestabilidad. Recuerden, el barroco es ambigüedad, inestabilidad, incertidumbre. Entonces, lo barroco se produce cuando se confunden los opuestos. Y eso es lo que nos va a proponer la novela. El juego de la novela de Cervantes, el recurso lúdico de la novela de Cervantes, está precisamente en llevarnos a ese punto de ambigüedad. Y eso es lo que vamos a ver nosotros rápidamente en el argumento. A propósito de comentar el argumento, veamos esos aspectos de El Quijote. La novela está dividida en dos partes. La primera publicada en 1605 y la segunda publicada en 1615. La novela es una novela que algunos críticos llaman en desarrollo. ¿A qué se refiere? Que cuando Cervantes empezó a escribir la primera parte, no tenía pensado escribir la segunda parte. Es más, algunos estudiosos de Cervantes dicen que en realidad Cervantes planeaba escribir una novela ejemplar. Es más, que la primera salida de El Quijote iba a ser solamente esa, la novela. Es decir, la historia a narrar. Pero poco a poco el personaje y la historia fue tomando vuelo y Cervantes empezó a ampliar y ampliar y ensanchar y a complejizar sobre todo a su personaje. En la primera parte de la novela se nos narran las dos primeras salidas de El Quijote. Y en la segunda, la tercera y última salida de El Quijote. Muchos críticos sostienen que la segunda parte de la novela es la más barroca de todas. ¿Y esto por qué? Porque es la más osada en este juego de contrastes, en este juego de ambigüedades que propone el autor. Pero la primera parte ya nos va planteando también ese juego que sostiene el estilo barroco del Quijote. Por ejemplo, en la primera salida. La primera salida nos presenta ya el personaje que ha perdido la razón debido a la lectura y a la afición a las novelas de caballería. Tanto así que El Quijote, Alonso Quijano, así se llamaba, decide salir en la aventura a imitación de sus héroes de novela. Pero, siguiendo también la tradición de las novelas de caballería, él sabe que necesita ser bautizado para poder iniciar sus aventuras de caballero andante. Entonces, por eso, una de las primeras aventuras del Quijote es buscar a alguien, un rey, que lo licencie, que lo bautice. Y así es como, en el camino, El Quijote confunde una suerte de venta, una posada, lo confunde con un castillo, al cocinero, con el rey, a las criadas, con las princesas. Y El Quijote va, entonces, al castillo a pedir que lo bauticen. El cocinero y las criadas, al ver al Quijote con tamaña exigencia, al comino sol, le tienen un tanto de temor, pero luego, al darse cuenta de que se trata simplemente de un, como dice la novela, de un loco bueno, deciden jugarle una broma. Y entonces le aceptan, y le dicen que sí, lo van a bautizar, que al día siguiente lo van a bautizar. Y entonces El Quijote decide pasar esa noche en la venta, en el patio de la venta, junto al pozo de agua. Ahí, El Quijote, durante la noche, vela sus espadas, su armadura. Y al día siguiente, en medio de la risa y la burla de los demás, el cocinero bautiza al Quijote como el caballero y la triste figura. Aquí lo que estamos viendo nosotros es este juego, entre ficción y realidad, en la que no solamente participa El Quijote, sino que también, aunque con una conciencia clara, pero con claro efecto lúdico, también participan los otros personajes. Y a la novela nos está planteando este juego de ficción y realidad, que va a ser la estructura principal de la novela. Bien, después del bautizo de El Quijote, se producen un par de aventuras. Esta primera salida es la más breve de todas. Y después de la segunda aventura, del Quijote, termina esta primera parte. Cuando El Quijote queda muy mal herido, porque en la última aventura El Quijote confunde a unos cabreros con unos piratas, y que veía que estaban llevando a unos esclavos, entonces El Quijote trata de liberar a los esclavos, pero los cabreros confunden, no los mercaderes, confunden al Quijote con un ladrón. Entonces ahí, por ejemplo, en esa escena hay una doble confusión, la del Quijote hacia los mercaderes y los mercaderes hacia El Quijote. Y entonces, nuevamente ese juego de ficción es realidad que se plantea. La cuestión es que al final El Quijote termina golpeado y malherido al borde del camino y es llevado luego por un conocido de su aldea, es llevado de regreso a la aldea de La Mancha. Allí, mientras El Quijote se recupera de sus heridas, dos de sus amigos, el cura y el barbero, desean sanar a su amigo y lo hacen destruyendo su biblioteca, la queman, con la idea de que esos libros destruidos ya no enfermen más la mente del Quijote. El detalle está que cuando El Quijote retorna a la conciencia, sus amigos no le dicen al Quijote que han destruido las novelas que él leía, sino que le cuentan una fantasía y le dicen que el mago Frestón ha venido y se ha llevado sus libros. Es decir, quienes tratan de sacar al Quijote dentro, lo tratan de sacar de ese mundo de ficción, le cuentan una ficción. Y eso provoca que El Quijote decida salir en la segunda aventura porque va a buscar a Frestón. En esa segunda aventura, El Quijote ya llama a Sancho. Sancho aparece en esta primera aventura de la segunda salida El Quijote. Y la primera aventura de esta segunda salida es precisamente la famosa aventura de los molinos de viento. ¿Por qué famosa? Porque es una de las más icónicas de la novela y del personaje. ¿Qué tiene que ver esa salida con la imagen universal de El Quijote? Lo que pasa, hay que tener muy en cuenta que cuando El Quijote sale por primera vez en el siglo XVII, es una novela que básicamente busca entretener. Es una novela de entretenimiento, de solas. Es una novela paródica, llena de burlas. En ese sentido, la novela nace con la intención de parodiar las novelas de caballería con la intención de combatir precisamente la afición por los libros de caballería. Es una novela de entretenimiento. Pero al pasar de los siglos, ya llegando al siglo XVIII, El Quijote empieza a ser leído desde otra perspectiva. Y eso tiene que ver con la mirada moderna, romántica sobre todo, que ve al Quijote como la encarnación del símbolo de la existencia trágica del ser humano. La existencia trágica del ser humano. ¿Por qué existencia trágica? Recuerden ustedes, cuando hablábamos de la tragedia griega, el sentido de la tragedia se sostenía sobre la base de la fatalidad. El héroe trágico lo es porque enfrenta lo inevitable, el destino, un destino fatal. Pero la naturaleza del héroe trágico está también en el que asume ese destino y lo encara. No lo encara para vencerlo, como pretendía Edipo, sino para cumplirlo con dignidad. ¿Qué es lo que hace Edipo? Edipo al final de la obra asume su destino, dice ya. Pero lo asume, repito, con dignidad, en el sentido de que Edipo, Edipo, por ejemplo, se autoinflinja el castigo para de ese modo liberar a Tebas de la peste. Ese es el acto heroico de Edipo, el acto que lo dignifica, que lo convierte en un héroe dentro de esa fatalidad, el héroe trágico. Ya, muy bien. El Quijote es, en ese sentido, muy parecido. ¿Por qué? Porque el Quijote lucha contra la adversidad. ¿Y cuál es esa adversidad? Pues seres fabulosos, gigantes, piratas, etcétera. Pero no existen. No existen. Sino que son ficciones que cubren una realidad, pero una realidad que es invencible. El Quijote está condenado a la derrota, pero eso no limita al personaje, sino que el personaje trasciende, porque su lucha está sostenida no en el hecho, sino en el ideal. El Quijote pelea por la justicia, pelea por el bien, aún sabiendo que puede estar condenado a la derrota y a la muerte misma. Y eso es lo que se representa en esa escena de los molinos de viento. El Quijote, como ustedes recordarán, en el camino de la mancha ve unos enormes gigantes de cuatro brazos que para él, para el Quijote, son gigantes que los van a atacar. Se lo dice a Sancho, pero Sancho le dice que no, que no son gigantes, sino que son molinos de viento. El Quijote no le hace caso a Sancho y va y enviste al gigante, pero como no es otra cosa que un molino, el Quijote termina siendo lanzado por los aires y luego cae en el suelo, cae derrotado. Entonces, esa imagen del Quijote cumpliendo su destino fatal representa precisamente la debilidad del hombre moderno. el sentido trágico de nuestra existencia. Entonces, eso es en lo que al final se convierte el personaje de Cervantes. Y de ahí, repito, esa escena de los molinos que termina siendo tan icónica. Muy bien. Después de esa primera aventura de la segunda salida se suceden una serie de otros hechos entre los cuales destaca, por ejemplo, la aparición de la princesa Micomicona. El Quijote termina siendo hechizado al final de esta segunda salida. Pero todo no se trata más que artificios creados por el cura y el barbero quienes disfrazan a Marie Turner de la criada de Alonso Quijano de la princesa de la princesa Micomicona. Y al final el Quijote es engañado, lo hacen creer de que esté hechizado y por eso lo enjaulan y así es como el Quijote retorna a la aldea. Y con eso termina la primera parte de la novela. Noten ustedes cómo Cervantes ha ido jugando entre esta idea de ficción y realidad que digamos se mantiene dentro de la obra como un acto lúdico, como un acto de ilusión del personaje pero también lúdico porque los personajes los otros personajes a diferencia de Cervantes también juegan con esta realidad y ficción. Pero es en la segunda parte diez años después donde Cervantes lleva ese juego barroco a un extremo enorme que lleva repito el juego barroco fuera de la obra inclusive. ¿En qué sentido me refiero? Por ejemplo Cervantes ha besado llega a afirmar dentro de la segunda parte de que él no es el autor de la novela. Eso por favor es una invención de Cervantes pero lo que queremos aquí subrayar es cómo Cervantes crea esta suerte de ambigüedad barroca ya no entre los personajes sino entre la novela y el lector y Cervantes ahí dentro de la novela llega a afirmar de que en realidad el autor de la novela es un árabe y Cervantes no es más que una suerte de traductor de la historia de este caballero. Otro ejemplo de este juego de Cervantes llevado al extremo donde los límites de los conceptos de la ficción y la realidad llegan a un estado de ambigüedad tan intenso que provoca incertidumbre una suerte de inestabilidad en el propio lector. Otro ejemplo es el inicio de la segunda parte en el inicio de esta segunda parte Quijote y Sancho van a alistar la salida la salida la segunda salida y aparece un personaje llamado Sansón Carrasco ¿sí? Sansón Carrasco es un bachiller es una persona muy instruida ¿ya? y les trae al Quijote y a Sancho una noticia le dice que hay una novela que narra sus aventuras ¿cómo se llama la novela? se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la mancha y entonces los personajes de la novela que están en la segunda parte empiezan a oír y a preguntar e inquietarse por los hechos que narran sus aventuras en la primera parte de la novela en la que ellos son personajes con esta jugada Cervantes ha roto los límites de ficción y realidad no solamente dentro del mundo de la novela sino fuera de ella con el propio autor y con el propio lector tal es así que inclusive los personajes de la novela empiezan a hablar del autor que los ha creado ¿no? y entonces se crea una relación ¿no? que rompe nuevamente repito esos límites entre ficción y realidad ¿no? esa es la jugada o el juego que nos plantea Cervantes en la segunda parte de la novela ¿no? mucho más avesado mucho más intrépido Cervantes ha llevado al extremo mismo el juego barroco y otro elemento que nos permite identificar esta este virtuosismo de Cervantes ¿no? de llevar al extremo el juego barroco es lo que le sucede a los personajes ¿no? en la primera parte ¿no? los personajes Quijote y Sancho están muy definidos ¿no? en el sentido de que ellos claramente encarnan los conceptos por ejemplo el Quijote ¿no? idealista la locura la ficción y Sancho ¿no? la realidad ¿no? la razón este el pragmatismo ¿no? y esos rasgos los distingue muy bien en la segunda parte ¿no? dentro de este juego que plantea Cervantes ¿sí? los caracteres de los personajes empiezan a confundirse empiezan a trastocarse ¿sí? creando este efecto que hemos denominado la Quijotización de Sancho y la Sanchificación del Quijote ¿no? que es un recurso repito dentro de esta segunda parte que nos lleva ¿no? a borrar esos límites ¿sí? y crear esta suerte de ambigüedad esta suerte de inestabilidad que es característica del barroco ¿no? por ejemplo contamos una anécdota rapidísima ¿no? por ejemplo hay una escena donde Quijote y Sancho van hasta el Toboso recuerden ustedes que Quijote tenía ¿no? este una doncella idealizada ¿no? por la cual él 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 bregaba y luchaba que era Dulcinea del Toboso y entonces en esta secuencia Quijote y Sancho van hasta el Toboso porque el Quijote quiere ver a Dulcinea y Sancho va con miedo porque ya en una anterior secuencia Sancho había sido enviado por el Quijote a buscar a Dulcinea hasta el Toboso Sancho había incumplido pero le había mentido al Quijote le había dicho que sí la Dulcinea etcétera entonces en esa ocasión Sancho no sabe qué hacer ¿no? porque Quijote lo va a descubrir se va a dar cuenta de que Sancho no 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 le había mentido ¿no? en el camino ¿no? de pronto a lo lejos aparecen unas campesinas y Sancho ¿no? le dice al Quijote ¿no? señalando a una de las campesinas le dice ahí está Dulcinea ¿no? y el Quijote ¿no? claro Sancho le dice eso pensando que el Quijote iba a ver a Dulcinea ¿no? sí pero no es así ¿no? el Quijote no ve a Dulcinea el Quijote ve al Donza Lorenzo ¿no? que era el nombre de la campesina y le dice que no y ya no es Dulcinea entonces Sancho para tratar de salir del paso le dice al Quijote lo que pasa que el mago Frestón que es un personaje que se inventan dentro de la novela pero no existe que el mago Frestón ha venido y ha transformado Dulcinea en esa mujer ¿no? ella es la Dulcinea del Tobuso le dice entonces lo que estamos viendo acá ¿no? es ese intercambio de miradas ¿no? porque a lo largo de la primera parte el Quijote siempre miraba ese mundo de ficción y Sancho era el de la realidad ¿no? pero aquí se han invertido las miradas ¿no? el Quijote es ahora el que mira la realidad y Sancho es el que fabula el que cree esa ficción ¿no? y eso en el caso de Sancho va a llegar a extremos ¿no? porque aquí claro uno puede decir lo está engañando simplemente ¿no? Sancho no es que crea en eso ¿no? pero cuando Sancho sea gobernante de la insula barataria una insula que no existe que se la dieron al Quijote como una forma de burlarse de él y el Quijote se lo da a Sancho como promesa como cumplimiento de la promesa que le había hecho Sancho se vuelve ¿no? gobernante de la insula barataria y Sancho quiere hacer de barataria un lugar de armonía ¿no? hasta consejos le pide al Quijote sobre cómo ser un buen gobernante entonces no se trata simplemente de una jugada que hace Sancho ¿no? sino que Sancho está adquiriendo ¿no? los rasgos quijotescos ¿no? y el Quijote va santificándose ¿no? y eso llega a su plenitud al final de la novela cuando el Quijote recobra la razón reniega de los libros de caballería y firma al final su testamento con su nombre real ¿no? Alonso Quiján en tanto Sancho se ha quijotizado ¿no? y mientras su amo muere Sancho le ruega que no se muera ¿no? que todavía queda muchas aventuras y es más ¿no? Sancho piensa inclusive en recuperar baratario ¿no? entonces es este juego precisamente ¿no? de intercambio de psicologías que marca ¿no? el el estilo de la novela ¿no? el estilo barroco el planteamiento de Cervantes muy bien con esto terminamos lo que concierne al Quijote lo que concierne al siglo de oro al barroco y nos vamos ahora al romanticismo español en la línea de tiempo que vimos anteriormente ¿no? recuerden estaba el barroco siglo XVII neoclásico siglo XVIII y en el siglo XIX el romanticismo pero acá hay que ubicarnos rápidamente para ir a algunos aspectos muy puntuales en primer lugar recuerden que el romanticismo universal nace en Alemania Inglaterra Alemania Inglaterra a fines del siglo XVIII ¿ya? y se extiende por Europa en el siglo XIX en el caso de España el romanticismo es un tanto tardío ¿no? tal es así que por ejemplo Becker a Becker lo ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX ¿ya? muy bien en segundo lugar ¿qué características tiene el romanticismo español? aquí ustedes pueden ver algunos de los rasgos del romanticismo de los cuales ya hemos comentado y hemos hablado en una clase anterior ¿no? el idealismo la libertad creadora el culto al yo la exaltación del paisaje la valoración de lo histórico ¿sí? de estos rasgos sin embargo cabe resaltar estos dos de acá que son los que distinguen principalmente el romanticismo español ¿sí? a diferencia por ejemplo del romanticismo alemán que es digamos más intimista sentimental metafísico el romanticismo inglés ¿no? más de carácter histórico el romanticismo francés ¿no? más de un tipo de romanticismo social el romanticismo español está más pegado a la naturaleza al paisaje a la tradición popular a la leyenda a la valoración de lo histórico ¿no? y esto debido a que lo que pasa que el siglo XIX es una época de crisis en España ¿sí? todo ese mundo del siglo de oro se ha quedado atrás y España en el siglo XIX ha tocado fondo ¿no? Miguel de Unamuno que es un filósofo español de fines del siglo XIX definía la época como un marasmo ¿no? es decir un caos absoluto ¿no? y una crisis profunda en ese sentido los escritores e intelectuales españoles tenían una meta ¿no? que era enfrentar esa situación recobrar la prestancia digamos de la cultura española ¿no? entonces para muchos de ellos la fuente de ese objetivo estaba en la tradición ¿no? estaba en el espacio cotidiano popular en el pasado ¿no? entonces por eso hay una inclinación al romanticismo español a estos aspectos ¿no? a este mundo del paisaje de la naturaleza del campo a esta valoración del histórico la leyenda del pasado ¿no? que van a ser digamos la temática más recurrente del romanticismo español ya muy bien pero sin embargo ¿sí? aquí han añadido una característica más del romanticismo la llaman la angustia metafísica ojo este rasgo no es propio del romanticismo español es propio del romanticismo universal en realidad aquí lo han añadido ¿por qué? porque justo el autor que vamos a trabajar nosotros en un segundo que es Becker tiene una nos muestra una tendencia de este de este rasgo digamos donde está presente este rasgo ¿no? la angustia metafísica ¿qué es exactamente la angustia metafísica? tiene que ver con la idea de lo sobrenatural ¿sí? lo sobrenatural ¿ya? lo misterioso ¿no? lo trascendental ¿no? recuerden ustedes el romanticismo se contrapone al neoclásico el neoclásico es la razón la ilustración el siglo de las luces ¿no? la claridad etcétera ¿no? entonces el romántico para marcar ese rechazo a la razón al racionalismo se vuelca hacia lo opuesto a la razón es decir lo misterioso ¿no? lo oculto lo sobrenatural lo fantasmal ¿no? porque explora en esas dimensiones precisamente el quehacer literario ¿no? el quehacer la estética ¿no? y en ese ámbito ¿no? que encontramos como repito ¿no? lo sobrenatural lo fantasmal lo enigmático etcétera ¿no? y es en ese punto donde el romántico expresa esas esas dimensiones a través de provocar ¿no? la angustia es decir el temor ¿no? no olvidemos que en el romanticismo nace la novela de terror ¿no? porque para el romántico es una estrategia este el miedo el terror es una estrategia precisamente para explorar esas dimensiones digamos profundas subjetivas del miedo ¿no? y la angustia del ser humano ¿no? y es una estrategia para distinguirse precisamente de la de la razón ¿no? se me viene a la mente un escritor por ejemplo muy emblemático que muchos de ustedes quizá habrán leído que es Edgar Allan Poe ¿no? Edgar Allan Poe explora esa dimensión a través de eventos sobrenaturales de eventos de locura también ¿no? tiende a explorar mucho la dimensión de la sin razón de la locura precisamente para mostrar esta dimensión ¿no? de la de lo trascendental ¿no? de lo que se aleja del racionalismo entonces eso es lo que nos muestra esta característica de la angustia metafísica ¿no? y es lo que vamos a ver ¿no? en unos segundos cuando hablemos de Becker muy bien hablemos de Becker Becker es un autor romántico algunos lo tildan de post romántico y eso se debe a la ubicación de Becker que lo encontramos en la segunda mitad del siglo XIX pero hay que tener muy en cuenta que el romanticismo español es un romanticismo tardío además de Becker nos piden a nosotros trabajar dos obras ¿no? rimas y las leyendas ¿no? vamos por rimas rápidamente el estilo rimas se distingue por estar constituida por poemas breves y de gran sencillez formal esto se refiere al empleo de un lenguaje sencillo directo ¿no? ¿por qué es tan importante estas características en Becker? hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla Becker estamos hablando de un primer romanticismo español donde lo que prima en líneas generales es un tipo de discurso retórico sobrecargado melodramático sensiblero ¿no? que distingue repito al romanticismo al primer romanticismo español ¿no? Becker representa un estilo que sobresale precisamente porque no sigue esa línea melodramática artificiosa del primer romanticismo ¿no? entonces por eso descuella este estilo breve sencillo formal ¿no? que marca la poesía de Becker ¿no? otro rasgo que marca la poesía de Becker es el tema del amor idealizado ¿sí? ¿cómo plantea Becker el tema del amor idealizado? ¿no? el concepto de idealización del amor en Becker está muy unido al concepto del amor platónico en Becker ¿no? ¿qué es el amor platónico? voy a ser muy concreto aquí la idea del amor platónico se sostiene en la búsqueda de la universalidad ¿sí? una universalidad recuerden ustedes platón ¿no? platón para platón la dimensión la única dimensión real de nuestra existencia es el mundo de las ideas ¿no? el mundo sensible para platón es una mera ilusión ¿no? entonces la forma de trascendencia está dada precisamente por la unidad del universal es decir por esa idea trascendental ¿cómo se consigue? precisamente a través de la complementariedad ¿no? y es ahí hacia donde nos lleva el concepto del amor platónico ¿qué es lo que busca el amor platónico? complementación ¿no? la idea de que un sujeto y otro sujeto forman una unidad y esa unidad es lo que les permite trascender ¿no? en ese sentido para Víquer el amor es una idea ¿no? que se construye precisamente con el espíritu de los amantes ¿no? y eso es una trascendencia eso le permite precisamente trascender a una dimensión metafísica un poema que nos permite ejemplificar lo que estamos señalando es por ejemplo la rima 24 ¿no? fíjense en la primera metáfora vamos a concentrarnos solo en la primera metáfora para para aprovechar el tiempo que nos queda la primera metáfora nos plantea una imagen muy clarísima dice dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazada se aproximan y al besarse forman una sola llama la metáfora es clara ¿no? las dos las dos rojas lenguas de fuego son los dos amantes ¿no? que expresan su espíritu ¿no? y son sus espíritus quienes se unen como dice ahí en la metáfora en un mismo tronco enlazada se aproximan y al besar se forman una sola llama es decir se disuelven se complementan en la unidad y forman así un concepto trascendental ¿no? todo este poema está marcado precisamente por la alusión a lo metafísico ¿no? por ejemplo cuando dice acá vamos acá al final ¿no? cuando dice dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca ¿eh? nuevamente la idea de la trascendencia la idea de lo metafísico lo espiritual al final dice dos ideas que al par brotan dos besos que un tiempo estallan dos ecos que se confunden esos son nuestras dos almas ¿no? ese es el concepto platónico y la el concepto de amor idealizado que nos presenta que nos presenta Becker ¿no? otros temas el deseo amoroso que es digamos es un tema recurrente en los poemas de Becker ¿no? la idea del amor imposible ese también es un tema que está presente en Becker precisamente por la idea de la idealización del amor ¿no? hay varios poemas donde Becker recrea precisamente al sujeto femenino como inasible ¿no? como brumoso ¿no? intangible ¿no? y eso marca la impotencia del sujeto hablante ¿no? y con ello expresa la idea del amor imposible la idea de la aparición súbita del sentimiento amoroso también uno de los temas aquí dice aparecen tres tipos de mujer ideal poesía y fatal claro se refiere a la manera en la que se representa simbólicamente a la mujer la mujer la mujer ideal que es la mujer trascendental ¿no? que es la que acabamos de ver por ejemplo ¿no? que representa ¿no? el ideal la mujer poesía que es la que representa precisamente la idea de la estética la poesía y la mujer fatal ¿no? que es la que provoca la desdicha ¿no? en el sujeto ¿no? esos tres caracteres son los que se van a mostrar en el poemario por último nos acercamos a las leyendas ¿no? voy a ser muy puntual acá las leyendas son un conjunto de relatos de origen popular ¿sí? las historias no las inventa Becker sino que las recopila de la tradición popular solo que Becker las adapta a la literatura ¿no? porque se tratan de leyendas de la tradición oral entonces Becker las digamos las formaliza dentro de una estructura literaria ¿no? todas las leyendas están divididas en tres partes una introducción un desarrollo una conclusión en la cual se adaptan las leyendas que Becker ha recopilado ¿qué tipo de leyendas son? son de carácter sobrenatural ¿no? donde se habla de la transgresión a normas sobre todo religiosas o de creencias ¿no? hay transgresiones y castigos ¿no? pero más este aspecto sobrenatural que es lo que va a marcar precisamente el carácter de esta leyenda ¿no? y eso es lo que nos afilia a lo que hace un momento hablábamos sobre la angustia metafísica ¿no? un minuto nada más y concluyo la jorca de oro que es una de las leyendas de Becker en la jorca de oro si se nos presenta a nosotros a nosotros un ejemplo de un concepto muy importante en el romanticismo la estética de lo grotesco ¿qué es la estética de lo grotesco? es un planteamiento romántico contrapuesto profesor Vichas buenas noches disculpe que lo interrumpa profesor lo que pasa es que la clase termina 8 y 40 porque los niños tienen una recuperación en estos momentos ah tienen una recuperación ah ya ya entonces vamos a terminar acá les presento a ustedes las claves para que puedan por favor copiar captura de pantalla y cualquier duda recuerden pueden recurrir a consultas académicas o la siguiente semana nos encantaría absorber sus preguntas sí muy bien los dejo entonces acá muchas gracias cuídense nos vemos ¡sí muy bien! ¡sí muy bien! ¡sí muy bien! Gracias.